Queridos muy buenas yo soy Panzertight, habiendo finalizado la primera temporada de la liga estelar de Brawl Stars es inevitable que nos preguntemos ¿Qué va a suceder a continuación? ¿Si habrá algún cambio que nos afecte directamente en esta temporada, en la temporada número 6 de Brawl Stars? Lo cierto es que sí, no sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle clic aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la armada Panzer Además no olvides suscribirte activando la campanita La gran pregunta es ¿Cómo funciona el reinicio de la temporada 2 de la liga estelar? Emulando al camino de trofeos que mes a mes hace que perdamos algunos trofeos a cambio de un puño de puntos estelares Cada nueva temporada de liga estelar también supondrá una pérdida en forma de rangos Lo cual deberemos recuperar durante la nueva temporada o inicio de cada una de ellas O al menos esa es la teoría, una pérdida que se asemeja a la de otros títulos con clasificatorias Y que supone una bajada de dos rangos con respecto a aquel que tengamos en ese momento ignorando nuestro récord máximo Por ejemplo, aquí tenemos un apartado para explicar mejor las cosas Bronce sin bajadas de rangos Plata sin bajadas de rangos Oro pierden un rango Diamante pierden un rango Mítico pierden dos rangos Legendario pierden dos rangos Y maestro pierden tres rangos Con esta bajada se consiguen varias cosas La primera una pequeña ayuda al reajuste de usuarios por rango Y la segunda mantener un alto incentivo Tanto en las últimas horas ya vividas para alcanzar un rango superior Como el reinicio de esta liga con el objetivo de recuperar los rangos perdidos cuanto antes Y volver al lugar que nos merecemos Pero la comunidad se pregunta con mucho arraigo ¿Por qué la liga estelar duplicó la dificultad para obtener la skin de 8-bit? Ahora que ya arrancó la temporada 6 de Brawl Stars Y con ella la temporada 2 de Liga Estelar Otro momento histórico que, pues, tras una primera fase que casi podríamos considerar beta Esta nueva temporada se adapta al del pase de batalla Para obtener una mayor duración y solidez dentro del juego Sin embargo, y entre las novedades, ha habido un gran cambio en las recompensas Y no, no se dan más puntos estelares Y sí, los íconos de recompensa ahora son diferentes y acorde a la temática del lejano oeste Pero el tema central no es ese Hablamos del skin de recompensa 8-bit cantinero Que ahora es el doble de difícil de conseguir Que su predecesora peli galáctica a 25.000 puntos estelares A decir verdad, casi un buen porcentaje de la comunidad no compra el pase de batalla Cabe precisar que existen muchas razones Múltiples razones por la cual cualquiera no puede acceder a un pase de batalla Pero en algunos casos se logra acumular 170 gemas gratuitas Pero que al fin y al cabo se terminan gastando por las skins que salen en la tienda Y pues, obviamente es tentativo, ¿verdad? Para cualquiera Pero chicos, sí es muy habitual que jueguen por muchas horas también Desgraciadamente no todos juegan al ritmo de un pro player Y no logran acumular copas, ni puntos estelares, ni fichas Y pues todos los beneficios que nos da el juego Para poder alcanzar, sobre todo, puntos estelares para alcanzar a este aspecto de 8-bit cantinero Y por suerte o por desgracia, lo que no ha cambiado es el coste del skin Que podremos seguir obteniéndola al precio de 25.000 puntos estelares Que la verdad es una barbaridad, ¿vale? Pues cuando entras a jugar a la Liga Estelar O bien sumas victorias o bien restas victorias, ¿vale? O sea, subes de rango y a la vez bajas, ¿vale? Es algo así como una balanza Pues algo que tampoco está exento de polémica y desagrado por parte de la comunidad de Brawl Stars Pues el aspecto de 8-bit, como lo dije hace un momento Se mantiene el mismo precio de 25.000 puntos estelares 8-bit cantinero Es una de las 12 nuevas skins de esta nueva temporada La banda del brazo de oro La única de ellas que podemos conseguir gratis Es la única skin gratuita, chicos O al menos sin tener que pagar gemas por ella, ¿no? Pues bastará simplemente con nuestro esfuerzo Ya sea metiéndonos dos partidas al día Tres o cuatro partidas al día Para poder acumular puntitos estelares Subiendo de rango también O claro, en la propia Liga Estelar, ¿ok? Una skin que duplica su dificultad Pues si para Penny Galáctica Había que completar solo a tan solo 50 partiditas Pues para este 8-bit cantinero Habrá que jugar al menos 100 partidas en la Liga Estelar Claro que es un cambio esperable y justo Pues el tiempo de duración de una temporada a otra Ha cambiado de 26 días a 70 Casi el triple de tiempo que tendremos para subir O bajar de rangos Y pelear por estar en la mejor posición posible Al final de la temporada o de la misma Y teniendo casi el triple de tiempo Duplicar el número de partidas requerido Pues realmente hace que sea más fácil O difícil en algunos casos Aunque sería más tedioso de alcanzar Pero 8-bit sigue generando polémica en la Liga Estelar Hablamos de su dificultad a la hora de obtener El gran premio de la temporada Otra skin bastante más que peculiar Como es esta de 8-bit cantinero Que toma el relevo de Penny Galáctica La segunda de las skins de la temporada 6 Junto a Cole Pistolero Y Bell Mano de Oro Después de que hace un par de días Llegase a la tienda Sandy Farolillo La máquina recreativa No es que tenga demasiadas skins Pero todas ellas son maravillosas chicos Lo son 8-bit retro Y 8-bit infectado Que está Muy, muy, muy bello ahí Y este cantinero tampoco se queda nada atrás Adoptando ahora la forma del clásico piano Que podíamos encontrar en un salón del viejo oeste Pareciera complicado adaptar a un Brawler tan futurista A una época tan del pasado Pero los diseñadores han conseguido crear otra skin Muy apetecible de conseguir El problema Que el equipo de Brawl Stars Ha decidido mantener su elevado coste De 25 mil puntos estelares Este es sin duda el gran escollo Al que se deben enfrentar los jugadores Que quieran conseguir este nuevo aspecto Este aspecto tan hermoso de 8-bit Todo tras completar el primer requisito fundamental De partidas jugadas El cual no debería ser un problema Si jugamos la Liga Estelar La mayoría de días En esta temporada 2 Que es casi el triple de larga Que la anterior Que la primera temporada de la Liga Estelar Que apenas duró unas semanas E incluso Lo terminaron A pocas horas Antes de que finalizara La temporada número 5 Lo que no es tan asequible Es el elevado precio De puntos estelares Pues al mantenerse las recompensas Pese a tener una temporada más larga El ahorro que se debe realizar Mediante otros medios Es descomunal chicos Si queremos Medianamente optar A este premio también Algo que no está al alcance De todos los usuarios Ya que Por lo general Los que juegan Brawl Stars Son de edades Promedio de 10 a 14 Y de 15 Hacia 18 años Y también Algunos Otros medios De edades En donde Acumulan Desde el 19 años Hasta 22, 23 O 24 años Y superior Vale Entonces No para todos Sería de la misma forma Algunos podrían Alcanzar A completar Esas 100 partidas Y sobre todo El segundo paso Que es más fuerte Que es Lograr Acumular 25 mil puntos estelares Y pues Obtener esta nueva skin Que lamentablemente No todos podrán conseguir Esta segunda O este segundo aspecto Que regala Ya la segunda temporada De la liga estelar Y pues Habrá que ver Alguna forma De poder Conseguir Acumular Estos puntos estelares Para poder Desbloquear Y obtener Este skin Para nuestro Brawler 8 bit Y bueno gente Espero te haya gustado el video Tu que opinas Sobre el costo De esta nueva skin De 8 bit A tu parecer Crees que debería Bajar el costo O quizás Tu habilidad en el juego Te permita acumular Todos esos puntos estelares Y pues Compraron en la tienda Sabemos que La skin De Penny Galactica Costó en su momento 25 mil puntos estelares Y pues ahora Nuevamente Brawl Stars Lo vuelve a hacer Lo vuelve a hacer Aumentándole El número De partidas Para 8 bit Para ser Desbloqueado Algo que era De suponerse También chicos Ya que La temporada anterior Solo fue 50 partidas Porque Llegó casi A mitad de temporada Como un modo beta ¿Vale? Así que Pues solo nos queda Echarle ganas Y desbloquear A 8 bit Obtener Ese aspecto Tan hermoso Ese nuevo aspecto Tan hermoso De 8 bit Del lejano oeste Déjame tus comentarios Aquí abajo Que los pasaré A leer También no olvides Dejar un like Suscribirte Y ya nos estamos viendo En un próximo video Bye bye Adiós ¡Suscríbete!